El director de la Asociación Española de la Carretera. Muchas gracias Federico, muchas gracias a todos. Con mucha brevedad, un par de reflexiones. La primera, la inconsciencia en la que probablemente nos metimos Federico, Enrique y yo, pensando que el 17 y el 18 de diciembre, que son dos fechas fantásticas para hacer unas jornadas sobre normalización de tráfico, nos han esperanzado. La respuesta de todos vosotros ha sido espectacular y lo quiero agradecer. Lo haré de uno en uno, pero aquí públicamente. Y la respuesta al otro lado del charco ha sido excepcional. Durante el día de ayer tuvimos más de 250 entradas directas a la página web para conectarse en algún momento a estas jornadas en directo. Lo cual, para ser la primera vez y con los medios limitados con los que siempre se dispone para este tipo de eventos, pues es siempre una gran noticia. La Asociación Española de la Carretera se va pensando que esto es el germen de otras muchas cosas. De otras cosas muchas, mucho más ambiciosas desde nuestro punto de vista. Y que con el tiempo queremos ver cristalizadas en proyectos más ambiciosos, en iniciativas más gordas. Y con la seguridad de que la capacidad de este sector es descomunal. Y con esa sensación nos vamos y con esa idea vamos a trabajar en el futuro para dar proyectos, iniciativas y esquemas oportunos para que todos tengáis la capacidad de demostrar vuestra solvencia, vuestra demostrada internacionalidad y vuestra infinita capacidad para solucionar la movilidad del transporte por carretera y hacernos a todos la vida un poquito más cómoda. Incluso en épocas de menos 8 grados bajo cero que se esperan para esta noche. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la DGT, personalizadas en Enrique como ponente general y en Federico como presidente del comité. Y esperando haber satisfecho todas vuestras expectativas, repito, un millón de gracias de la Asociación Española de la Carretera. Muchas gracias, Jacobo. Ahora Enrique Velda tiene la palabra para dar la lectura de las conclusiones de las jornadas, cuando quieras. Pues bueno, yo seguir un poco las palabras de Jacobo, daros las gracias a todos. Hemos repetido 200 veces que las fechas eran malas, pero la verdad es que ha habido un alto nivel de participación, no solo en la inauguración, todos conocemos muchas veces cuál es el formato de los congresos, en los cuales en la inauguración hay mucha gente y luego poco a poco va cayendo. Y esta mañana, cuando me tocaba a mí estar escuchando a nuestro compañero de Brasil, he lanzado una mirada hacia el foro y he contado que había 62 personas, que yo creo que es un número importante para ser el segundo día de Congreso y con el número de gente que teníamos inscritos. Primero que nada, os lo he dicho, agradeceros a todos vuestra participación. Los que estamos aquí creemos en ello. Para nosotros el tráfico es lo más importante, esto está claro. Luego vemos que el futuro va por ahí, que además Europa, los organismos internacionales, la movilidad al final necesita del instrumento que nosotros en este momento estamos utilizando para unos fines, pero que los objetivos de utilización son mucho mayores. Que además, como comentábamos, puesto que se hace un poco de conclusiones, más que de conclusiones, un poco de resumen de lo que hemos visto estos días, estamos en el momento ideal, lo comentaba ayer Ana Blanco, nuestra compañera por la tarde, y lo comentaba también Agustín Sánchez Rey, el compañero del Ministerio de Fomento por la mañana. Ayer se aprobaba la directiva ITS, está el plan de acción de despliegue ITS, está todo el trabajo que está haciendo la Dirección General de la Sociedad de la Información en la aplicación de las tecnologías de la información al transporte. Yo creo que es un momento extraordinario para incorporarse no solamente a las empresas que tradicionalmente lo han hecho, sino a todas esas empresas nuevas a las cuales hemos hecho el llamamiento. Eso por una parte. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es bueno? Pues como ha quedado claro a lo largo de las ponencias, normalizar evita gastos superfluos, normalizar optimiza costes, normalizar hace, en definitiva, más competitiva a las empresas. Y esta mañana hemos estado, otro compañero y yo, hablando de la situación en la que estamos. Estamos en una situación casi de economía de guerra. Es decir, todos sabemos lo que en nuestra casa pasa cuando uno de los miembros de la familia deja de ingresar un dinero, pues hay que reducir en qué, en gastos superfluos, habrá que optimizar en otras cosas. Y eso es lo que se pretende. En el caso de las infraestructuras, pues trasladar eso que haríamos todos en nuestras familias para optimizar la utilización de la carretera. No podemos construir, como muchas veces se dice en muchos foros, autovías junto a autovías. Esto es impracticable para tener siempre un 50% de la autovía sin usar, que es lo que también hemos hablado estos días. De verdad, yo me ilusioné mucho en la preparación de estas jornadas y la verdad es que la ilusión se vio claramente realizada cuando vi, como suelo decir en estos casos, el pedazo de mes inaugural que tuvimos ayer, donde estaban en el campo de la normalización, yo creo que las principales personalidades, porque hay que llamarlas así, del mundo, AENOR, empresas privadas, administraciones públicas, creo que asociación, presidencias, asociaciones de ingenieros, creo que estábamos todos los que teníamos que estar. Luego, también, la verdad es que asistes a muchos eventos a lo largo del año y pocos tuvieron o han tenido una mesa redonda con tanta animación, donde además estaban y estábamos, porque ahí me tocó participar, las administraciones que tenemos el papel fundamental de tirar del carro. Las empresas tenéis que hacer esfuerzos en innovar, en hacer las cosas cada vez más rápidas y mejor y que además tengan menor coste. Y nuestro papel, y para eso creo que estamos, es en dar un servicio público, pero entre los subapartados del servicio público, está en acompañar a las empresas, sobre todo a las empresas de aquellas de la administración del país en el cual trabajamos, a que cada vez sean más eficaces, más eficientes y más rentables. Luego, pues de alguna manera, también se habló de la posibilidad, junto con nuestro compañero ministro de Fomento, de hacer unas próximas jornadas, hemos establecido que como poco tengan carácter bianual. ¿Por qué? Pues porque al final normalizar es un proceso farragosísimo, duro, con una alta rentabilidad una vez está, pero que es duro y que por tanto no podemos hacer uno cada año. No sería, no valdría para nada, sino que con una periodo de fía como poco bianual establecer los siguientes. Y además, no hacerlo solos. Aquí nos hemos lanzado el Comité Técnico de Normalización, el 199, pero ayer brindábamos al presidente del 159, en el cual en uno de los subcomités, también estamos nosotros vicepresidiendo aquello, concretamente en el subcomité 2, la posibilidad de hacerlo de manera conjunta. Y no solamente estar los gestores del tráfico, o aquellos que también quieran intervenir en la gestión del tráfico, sino en los gestores del transporte en general. Y además, nuestro compañero Ángel Muñoz también aportaba uno más, el comité de túneles. Que estuviesen también los de túneles. Pues bueno, vamos a lanzar y esperemos que las próximas jornadas sean, el título siga siendo, pues eso, una presentación del estado de la situación de la normativa, no solamente centrada en la gestión del tráfico, sino en la gestión de la infraestructura, que es así como lo queríamos llamar. Y nada más, daros las gracias a todos y un poquito resumido y sintetizado pues lo que se ha ido hablando a lo largo de todos estos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues llega el momento de decir si el final de la jornada. La verdad es que, como presidente del comité, pues lo primero que tengo que hacer es plantear el agradecimiento a Enrique, que es quien ha gestionado toda la realización de las jornadas, y a Iago, que desde la Asociación Española de la Carretera las ha hecho en la práctica posible y que sin su esfuerzo, sin su dedicación, sin su interés para hacerlo, no las hubiéramos podido llevar a cabo. A mí me parece que después de tantos años que llevamos trabajando en temas de normalización y después de la evidencia de la evolución del sector y del trabajo que se había hecho en el subcomité anterior en el que formábamos parte, pues que realmente el comité de normalización, crear un comité de normalización para los temas específicamente dedicados a la gestión del tráfico, bueno, pues que no era ninguna tontería, ninguna ganas de figurar, ninguna, bueno, pues ninguna butat, ¿no? Que era realmente una necesidad. Yo creo que el hecho de celebrar esta jornada, que la hemos tratado de hacer coincidir con el primer año de trabajo de ese comité desde su creación, más o menos, pues era, ha puesto de manifiesto que efectivamente el interés está ahí, aquí estáis todos vosotros y la verdad es que, pues era eso, no era algo caprichoso, sino que era una necesidad. Hay dos temas, yo creo que son importantes, que tenemos que tener en cuenta. El sector se ha desarrollado mucho. La gestión del tráfico es un tema cada vez más importante. España no es un país, digamos, de segundo nivel en estos temas. Desde luego, es fruto de todos los que estamos aquí y de muchos otros que han estado antes que nosotros y que en los últimos 20, 25 años han venido trabajando para hacer todo esto, que esto sea una realidad. Desde las empresas, en la administración, etcétera, ayer tanto, sobre todo Miguel Muñoz lo recordaba, de las primeras iniciativas que se llevaron a cabo en este sentido. Pero todo esto lo que tiene que hacer es impulsarnos para llegar, para ir más adelante. Podemos hacerlo. Hace unas semanas, pues se fallaron los premios europeos a las mejores prácticas en gestión de tráfico y movilidad, en Easy Way, en aplicación de la tecnología, de ITS, en ese tema. Había cuatro categorías. De esas cuatro categorías, España se llevó dos primeros premios y tres segundos premios. Yo creo que es relevante, compitiendo con experiencias y proyectos de todos los países europeos, es relevante que el jurado eligiera esos proyectos desarrollados en nuestro país y por empresas españolas. Es relevante porque, además, el jurado no era un jurado cualquiera, un jurado de conocedores del tema, pero con algún tipo de sesgo de cualquier nivel. El jurado estaba formado por representantes de la Comisión Europea, de la Asociación Mundial de Carreteras, de ITS Europa, de la Asociación de Autopistas de Peaje Europea y de la Conferencia Europea de Directores de Carreteras. Digamos que son organismos ya de por sí solo que dan solvencia a los premios que conceden. Bueno, somos líderes en eso. Desde el punto de vista del sector industrial, ocupamos un lugar importante en este sector a nivel mundial y yo estoy convencido de que si seguimos trabajando juntos para hacer posible que existan unas normas que nos permitan avanzar en todo eso que ha dicho Enrique, en todas esas mejoras que introduce el proceso de estandarización y de normalización en la tecnología en general, y en este caso en particular en el sector del tráfico, podemos marcar la línea y ser líderes mundiales. ¿Lo somos ya en otras cosas? Bueno, pues en eso también podemos serlo. Y eso es bueno. Eso es bueno no para la administración, lo decía Enrique. Es bueno para las industrias a nivel individual, para las empresas, para cada una de las empresas. Y es bueno para la economía del país. Si ahora estamos en crisis, hay que buscar dónde podemos ser líderes y estaremos contribuyendo a un beneficio, no solamente al beneficio que se obtiene de la aplicación en la práctica de los resultados de este proceso de estandarización en las carreteras españolas, que será un tráfico, desde luego, más seguro, más fluido, más cómodo, sino además estaremos contribuyendo a que nuestras empresas tengan una importante presencia internacional con un importante ingreso económico y con lo que eso beneficia a la economía general del país. Todos tenemos que arrimar el hombro. Bueno, esta es una manera de arrimar el hombro y ahora esta es una manera de arrimar el hombro. Así que ánimo a seguir, a continuar con estos trabajos, a ver si rematamos esas casi 20 normas que están en proceso de elaboración o aprobación y seguimos avanzando en todas las mejoras, en todas las actualizaciones y en todas esas nuevas normas que tenemos que empezar a desarrollar y que creo que en los trabajos y entre las cosas que se comentaron ayer y esta mañana algunas pistas hemos ido viendo. Y yo creo que al final, cuando nos veamos aquí dentro de un par de años o tres para ver lo que hemos avanzado, a ver si podemos decir que este trabajo que estamos haciendo es un trabajo duro, es un trabajo que tiene poca visibilidad, el trabajo de los comités, el trabajo que desarrolláis cada uno de vosotros en esos comités que, como decimos, puede tener poca visibilidad mediática, pero sin embargo tiene una trascendencia fundamental para el desarrollo de los sistemas inteligentes de transporte, pero también para el desarrollo de la economía. Yo quiero agradecer especialmente el trabajo y el apoyo que han prestado por un lado los patrocinadores para hacer posible la jornada. Desde luego, todo el staff, mi felicitación a todo el staff de la Asociación Española de la Carretera que nos ha ayudado y que son los elementos fundamentales para que todo haya salido perfectamente. Yo creo que es un orgullo el poder trabajar con ellos y no es la primera vez que esperamos seguir haciéndolo muchas veces, porque merece la pena y, desde luego, sobre todo, mucha tranquilidad de saber que no va a fallar nada. Desde luego, sin el trabajo, sin el esfuerzo, sin las presentaciones que han hecho todos los ponentes, pues todo lo demás al final se hubiera quedado en puro artificio. Aquí no es solo cartón-piedra, hay mucho trabajo detrás y todas las ponencias que se han visto, todas las presentaciones, la verdad es que muestran todo ese trabajo que hay detrás y son interesantes, así que felicidades y muchas gracias a todos ellos. Pero, sobre todo, pues a quien hay que agradecer es a todos ustedes, a todos vosotros, la asistencia a las jornadas, vuestra participación. Sin ella, desde luego, el éxito no hubiera sido posible. Estoy convencido de que han sido un éxito, lo creo como tal y nada más, simplemente os emplazo y os animo a seguir trabajando en todos los subgrupos del comité para seguir avanzando en la redacción de esas nuevas normas y espero veros a todos en las próximas jornadas en un par de años. Muchas gracias y claustramos estas jornadas. Y además, hemos terminado en hora, ¿eh? O sea que, oye, eso es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!